Y si te dijera que la riqueza no depende de la suerte, ni de conexiones o herencias. La mayoría de la gente piensa que el éxito financiero está fuera de su alcance, pero Wayasa de Watles, en su libro La ciencia de hacerse rico, publicado en 1910, presentó una perspectiva totalmente diferente. Él reveló que existen leyes científicas precisas que rigen la creación de riqueza, leyes que cualquier persona puede seguir y aplicar para cambiar su realidad financiera. Su propuesta radical, pero sencilla, era que la riqueza se puede generar conscientemente, a través de principios espirituales que operan en el universo. La idea de que podemos controlar la generación de riqueza parece un tanto loca al principio. Después de todo, la mayoría de las personas cree que factores como la educación, el trabajo duro o hasta el destino son los principales responsables de determinar el éxito financiero. Sin embargo, Watles nos ofrece una nueva perspectiva. Hay fuerzas invisibles, espirituales y universales que se pueden dirigir para atraer prosperidad. Estas fuerzas no están reservadas para unos pocos, sino que son accesibles para todos aquellos que aprendan a usarlas correctamente. El secreto, según Watles, no está en perseguir el dinero directamente, sino en alinear tus pensamientos y emociones con estas leyes espirituales. Él creía que el pensamiento creativo, el control mental y la capacidad de visualizar la abundancia eran la clave para transformar el mundo alrededor de cada persona. Al controlar los pensamientos, puedes influir directamente en las circunstancias a tu alrededor, generando resultados sorprendentes. Para muchos, esto suena a magia o algo metafísico que parece irreal. Sin embargo, a lo largo de las décadas, las enseñanzas de Watles han demostrado su efectividad para un montón de personas en todo el mundo, cambiando la vida de individuos que estaban atrapados en problemas económicos. La promesa de Watles es simple. Al entender y aplicar estos principios, cualquiera puede liberarse de la escasez y vivir una vida próspera. Así que no se trata de suerte o conexiones. La verdadera ciencia detrás de la creación de riqueza radica en comprender las leyes espirituales que rigen el universo y aprender a manipularlas. Wayase Watles nos dio las herramientas, depende de nosotros usarlas. Wayase de Watles no era un hombre nacido con privilegios. Nacido en 1860, creció en una zona rural del medio oeste de Estados Unidos, enfrentando problemas económicos desde pequeño. Como muchos de su época, Watles fue víctima de las circunstancias y luchó durante gran parte de su vida para encontrar estabilidad financiera. Sin embargo, su búsqueda de la verdad y de una forma de escapar de la pobreza lo llevó a descubrimientos que cambiarían su vida y las vidas de millones de personas en todo el mundo. En 1910, Watles publicó La ciencia de hacerse rico, un libro que revolucionaría la forma en que las personas piensan sobre la riqueza y cómo conseguirla. No era solo otro libro de finanzas. Ofrecía una perspectiva completamente nueva sobre cómo opera el universo y cómo las personas pueden usar las leyes naturales para atraer riqueza. Basado en principios espirituales y científicos, el libro afirmaba que cualquier persona, sin importar su origen o circunstancias, podía alcanzar la prosperidad si seguía ciertos pasos. El éxito del libro fue casi inmediato. Las ideas de Watles eran poderosas porque ofrecían esperanza. Sugerían que la pobreza no era un destino inevitable, sino el resultado de pensamientos desordenados y del desconocimiento de las leyes que rigen el universo. A medida que su obra se propagaba, miles de personas comenzaron a notar cambios significativos en sus finanzas, aplicando los principios que Watles enseñaba. Además del impacto financiero, Watles también influyó en la forma de pensar de la época sobre espiritualidad y autosuficiencia. Él creía que la riqueza era un reflejo de una mente bien entrenada, capaz de moldear la realidad que la rodea. Su obra se convirtió en una guía práctica no solo para quienes querían mejorar su economía, sino también para quienes buscaban un entendimiento más profundo de la vida y su propósito en el universo. Hoy, más de un siglo después de su publicación, la ciencia de hacerse rico sigue siendo un referente en la literatura sobre éxito financiero y desarrollo personal. El legado de Watles sigue vivo, demostrando que sus ideas son tan relevantes hoy como lo eran en 1910. Uno de los pilares centrales de la enseñanza de Wayase Watles es el concepto de controlar los pensamientos. Él afirmaba que la clave para atraer riqueza está en la habilidad de controlar lo que pensamos y cómo dirigimos nuestra mente. Según él, nuestros pensamientos tienen un poder creativo y lo que mantenemos en nuestra mente de manera constante terminará manifestándose en nuestra realidad. Esta idea puede parecer sencilla, pero tiene una profundidad inmensa que transforma vidas. Cuando Watles habla sobre el control de los pensamientos, no se refiere solo a pensar de manera positiva o optimista. Él se refiere a un control intencionado, deliberado, donde cada pensamiento se cultiva con un propósito específico para generar riqueza. Para él, el pensamiento es el primer paso en el proceso de creación. Es como plantar una semilla en la tierra fértil del universo. Cuando regamos esa semilla con consistencia y emoción, inevitablemente germina y crece. Sin embargo, controlar los pensamientos no es tarea fácil. La mayoría de las personas está constantemente bombardeada por preocupaciones, miedos y creencias limitantes que anulan sus esfuerzos para atraer riqueza. Por eso, Watles enfatiza la necesidad de eliminar cualquier tipo de pensamiento negativo, miedo o duda. Él cree que esos sentimientos actúan como obstáculos invisibles que impiden el flujo natural de la prosperidad. Uno de los métodos que Watles sugiere para mantener el control mental es la visualización. Al visualizar la riqueza que deseas y vivir mentalmente como si ya la tuvieras, comienzas a sintonizar tu mente con las frecuencias del éxito. La mente responde al ambiente que creas dentro de ella y el universo, a su vez, responde a lo que tu mente está proyectando. La práctica del control de pensamientos, según Watles, requiere disciplina y repetición. No es algo que ocurra de la noche a la mañana, pero con el tiempo, los resultados comienzan a aparecer. Pensar de manera controlada es la base para cualquier cambio financiero duradero. Wayase Watles introdujo en su libro un concepto fascinante, la idea de que existe una sustancia pensante que permea el universo. Según él, esta sustancia es la base de todo lo que existe y responde extremadamente a nuestros pensamientos. En otras palabras, lo que imaginamos de forma clara y emocional se convierte en realidad a través de esta energía invisible. La sustancia pensante, como la describe Watles, es el medio por el cual nuestros pensamientos toman forma en el mundo material. Es como si cada pensamiento fuera una impresión hecha en esta sustancia y esa impresión. A su vez, crea lo que se ha imaginado. Si piensas constantemente en la escasez, eso es lo que la sustancia moldeará. Pero si tus pensamientos están sintonizados en la abundancia, ésta se manifestará en consecuencia. Este concepto es una de las bases del poder creativo de la mente y muchos estudiosos posteriores, como los defensores de la ley de la atracción, basaron sus enseñanzas en esta premisa. La idea de que el universo es una especie de campo creativo que responde a nuestras intenciones no solo es inspiradora, sino que abre una nueva forma de ver la realidad. La mente, por lo tanto, no es solo una herramienta pasiva, sino la fuerza activa que moldea el ambiente en el que vivimos. Watles anima a sus lectores a mantener pensamientos claros y persistentes sobre sus objetivos. Cuanto más fuerte y cargado emocionalmente sea el pensamiento, mayor será la capacidad de alterar la sustancia pensante y moldear la realidad. Para él, el universo actúa como un espejo, reflejando de vuelta aquello que proyectamos con consistencia. Por lo tanto, comprender y manipular esta energía invisible es el secreto para transformar tu realidad financiera. Cuanta más conciencia tengas de este proceso, más controlada será la creación de tu propia riqueza. La idea de que nuestros pensamientos crean nuestra realidad financiera es una de las más poderosas y transformadoras de las enseñanzas de Watles. Él nos recuerda que la mente humana es extremadamente poderosa y tiene la capacidad de atraer todo lo que deseamos, siempre que sepamos cómo dirigir adecuadamente nuestros pensamientos. La clave está en pensar no solo en lo que queremos, sino en la certeza de que ya lo tenemos. Watles explica que, al pensar constantemente en la riqueza y visualizarte viviendo en abundancia, comienzas a reconfigurar tu realidad interna, eventualmente, tu realidad externa sigue el mismo camino. No se trata solo de desear, sino de creer firmemente que ya posees la riqueza que deseas. Este tipo de pensamiento crea un campo magnético a tu alrededor que atrae las oportunidades y circunstancias necesarias para que la riqueza se manifieste. Sin embargo, Watles es claro, los pensamientos aislados no son suficientes. Deben estar cargados de emoción y convicción. Pensar sin sentir no genera el mismo impacto. Cuando combinas pensamiento positivo con una emoción intensa, aceleras el proceso de manifestación y el universo responde más rápido. Otro punto crucial es la consistencia. Pensar en la riqueza una vez o de vez en cuando no será suficiente para cambiar tu realidad financiera. Watles insiste en que este tipo de pensamiento debe convertirse en un hábito diario, una parte constante de tu rutina mental. Cuanto más pienses en la abundancia y actúes de acuerdo con esos pensamientos, más rápido verás que los resultados se manifiestan. Así, nuestros pensamientos son más que simples divagaciones, son la materia prima de la creación. Si aprendes a controlarlos y dirigirlos adecuadamente, puedes transformar radicalmente tu vida financiera. Para muchos, la gratitud puede parecer una práctica simple, algo que hacemos ocasionalmente para reconocer lo bueno que tenemos en nuestras vidas. Sin embargo, Wayase de Watles eleva la gratitud a un nivel completamente nuevo, presentándola como uno de los pilares centrales para la manifestación de riqueza. Según él, la gratitud no solo nos conecta con la energía de la abundancia, sino que también abre puertas para que más prosperidad fluya a nuestras vidas. La gratitud es un instrumento poderoso para alinearnos con las fuerzas invisibles que moldean nuestra realidad. Cuando somos agradecidos, emitimos una frecuencia vibracional elevada que atrae experiencias y circunstancias que se alinean con ese estado. Watles explica que, al agradecer de forma sincera, no solo por las cosas que ya tenemos, sino también por las que deseamos, ampliamos nuestro campo de recepción. La gratitud crea un vórtice energético que atrae oportunidades y nuevos caminos hacia la abundancia. Más que un ejercicio mental, la gratitud también es un poderoso antídoto contra la duda y el miedo, emociones que, como vimos anteriormente, bloquean el flujo de la riqueza. Cuando estás en un estado de gratitud genuina, no hay espacio para pensamientos de escasez o preocupaciones sobre el futuro. Te sientes completo y esa sensación de plenitud resuena con las leyes espirituales que moldean la realidad. Watles sugiere que, para maximizar el impacto de la gratitud, debemos practicarla de manera constante y deliberada. Él dice que es esencial sentirse agradecido, no solo por los resultados financieros que ya tenemos, sino también por las riquezas que están por llegar. Al hacer esto, ponemos en marcha fuerzas invisibles que transformarán esos deseos en realidades palpables. En última instancia, la gratitud nos mantiene conectados con la fuente de la riqueza. Nos sintoniza con la energía universal, permitiendo que el flujo de abundancia siga expandiéndose en nuestras vidas. Por eso, la práctica diaria de la gratitud es un paso indispensable en el proceso de creación de riqueza. Muchas personas creen que el sistema económico es rígido y que las circunstancias financieras están fuera de su control. Sin embargo, Wayase de Watles propone una visión radicalmente diferente. El mundo financiero es extremadamente flexible y puede moldearse según nuestra mentalidad. Para él, lo que vemos como realidades económicas fijas son en realidad reflejos de nuestro propio estado mental y espiritual. Watles explica que la sociedad, la economía y el mundo material son como sustancias moldeables que responden directamente a nuestras intenciones y pensamientos. Cuando cambias tu forma de pensar y adoptas una mentalidad de abundancia, el mundo externo comienza a reorganizarse para reflejar esa nueva realidad. Es como si la realidad financiera fuera un espejo que refleja lo que proyectamos con nuestras creencias y actitudes. Esta idea es especialmente poderosa porque nos coloca en control directo de nuestro destino financiero. En lugar de ser víctimas de las circunstancias, te conviertes en el creador activo de tu propia realidad. Para Watles, el universo está en un estado constante de flujo y adaptación, esperando que dirijamos nuestra energía y pensamientos para moldear las experiencias que deseamos vivir. La flexibilidad del mundo financiero también significa que, sin importar en qué situación te encuentres ahora, es posible cambiar tu situación financiera al realinear tu mentalidad. Cuando comienzas a pensar y actuar como una persona próspera, incluso antes de ver los resultados materiales, el universo se adapta y reorganiza las circunstancias externas para que la riqueza fluya hacia ti. Watles cree que el mundo se adapta a nuestra voluntad cuando nos alineamos con las leyes espirituales de la abundancia. Esta flexibilidad te permite transformar tu vida financiera sin importar de dónde estés comenzando. Wayase Watles introduce una visión interesante sobre cómo se moldea la realidad a través de una fórmula que utiliza la energía universal, también conocida como sustancia pensante. Él nos enseña que el éxito financiero no es un accidente, sino el resultado de aplicar una fórmula específica que involucra pensamientos controlados, emociones alineadas y acciones inspiradas. Esta fórmula es el secreto para convertir cualquier idea en una realidad tangible. La sustancia pensante que describe Watles es la energía primordial que permea todo el universo y todo lo que existe en el mundo físico es una manifestación de esa energía. Cuando entiendes cómo acceder a esta fuente de creación, adquieres el poder de moldear el mundo que te rodea. El proceso comienza con la claridad de pensamiento, visualizar con precisión lo que deseas y mantener esa imagen con intensidad emocional. El siguiente paso es alinear tus emociones con tus pensamientos. Watles explica que es esencial sentir como si ya tuvieras lo que deseas. Cuando sientes esta verdad en cada célula de tu cuerpo, comienzas a sintonizar tu frecuencia vibracional con la realidad que quieres manifestar. Este es el punto en el que la energía universal comienza a responder a tu comando, reorganizando las circunstancias a tu alrededor. La acción inspirada es la última parte de la fórmula. Una vez que estés alineado mental y emocionalmente con tu visión de éxito, serás guiado a tomar acciones que estén en armonía con ese deseo. Estas acciones pueden ser pequeñas, pero son esenciales para mover la energía hacia lo que quieres crear. Esta fórmula sencilla, pero poderosa, ofrece la base para cualquier transformación financiera. Cuando se aplica de manera constante, permite que cualquier persona, sin importar su origen o recursos, manifieste el éxito que desea. Adoptar la gratitud como estilo de vida es uno de las enseñanzas más transformadoras de Guayase Huatles. Para él, la gratitud va más allá de una práctica ocasional. Es un estado constante de reconocimiento y apreciación por lo que se tiene y por lo que se desea. Este estado de gratitud continua crea un campo magnético a tu alrededor, atrayendo aún más prosperidad y abundancia. Huatles explica que la gratitud nos mantiene conectados a la fuente de toda riqueza, la sustancia pensante que moldea el universo. Cuando permaneces en un estado de gratitud, vibras en la misma frecuencia de esta sustancia, lo que hace que responda de manera positiva, creando más situaciones que generan gratitud. Esto crea un ciclo virtuoso de manifestación de riqueza. La gratitud también nos ayuda a superar obstáculos emocionales como el miedo, la duda y la ansiedad. Cuando somos agradecidos, esas emociones negativas pierden fuerza porque la gratitud nos mantiene enfocados en lo positivo y en lo que queremos expandir en nuestras vidas. Este enfoque dirigido es esencial para mantener el flujo de abundancia en nuestra vida. Adoptar la gratitud como un estilo de vida significa que no tienes que esperar grandes logros para sentirte agradecido. Puedes sentir gratitud por cada pequeña cosa que sucede, sabiendo que cada momento de apreciación está atrayendo aún más motivos para agradecer. Esta práctica continua crea una relación de confianza con el universo donde crees que todo lo que necesitas llegará a ti en el momento adecuado. Por lo tanto, la gratitud no es solo una actitud positiva, es una herramienta poderosa para atraer riqueza de manera constante. Cuando haces de la gratitud un hábito, creas un campo energético que magnetiza la prosperidad hacia tu vida. Guayase Watles destaca que pensar y sentir son esenciales, pero nada de esto se materializa sin la acción. Él presenta la acción inspirada como el tercer principio vital para manifestar riqueza. La acción inspirada es aquella que surge de una intuición, de una idea repentina o de una oportunidad que parece aparecer de la nada y debe ser tomada de inmediato sin dudar. Watles enfatiza que, cuando estás alineado mental y emocionalmente con la abundancia, el universo comienza a enviarte señales y oportunidades. Estas oportunidades no siempre son obvias o grandes, pero es crucial actuar sobre ellas, incluso si parecen pequeñas o insignificantes. Esa acción demuestra al universo que estás comprometido con el proceso de manifestación y eso provoca que más oportunidades sigan surgiendo. Además, la acción inspirada no debe confundirse con el esfuerzo excesivo o la ansiedad por hacer que las cosas sucedan. Watles enseña que la acción debe tomarse con confianza y calma sabiendo que estás siendo guiado por una fuerza mayor. La acción inspirada fluye naturalmente y está alineada con tu propósito, no se siente forzada. Actuar también ayuda a disipar el miedo y la duda porque al hacer algo concreto te alejas de las preocupaciones mentales y te concentras en lo que puedes hacer ahora. Cada pequeña acción que tomas hacia tu meta genera impulso y pone en marcha los engranajes del universo para manifestar lo que deseas. Por lo tanto, la acción inspirada es el paso final para transformar pensamientos y emociones en realidad física. Completa el ciclo de manifestación y es lo que permite que la riqueza se convierta en algo tangible en tu vida. La creatividad es una de las herramientas más poderosas para convertir ideas en riqueza y Guayase Guatles lo reconoce en sus enseñanzas. Según él, la capacidad de concebir nuevas ideas y pensar de forma innovadora es lo que diferencia a quienes acumulan riqueza de aquellos que permanecen en la mediocridad. Sin embargo, Guatles sugiere que esta creatividad no es solo fruto del esfuerzo consciente, sino algo que puede despertarse y nutrirse a través del alineamiento con las leyes espirituales que rigen el universo. Guatles explica que, cuando te alineas con la energía de la abundancia, la creatividad comienza a fluir naturalmente. Te conectas con una fuente infinita de ideas, oportunidades y soluciones que siempre están disponibles en el campo de la sustancia pensante. Este campo es la fuente de toda creación y cualquiera que sepa cómo acceder a él puede transformar ideas en riqueza tangible. La creatividad, en el contexto de la manifestación de riqueza, no se limita solo a invenciones o artes. Implica la capacidad de identificar oportunidades en tu entorno, ver soluciones donde otros solo ven problemas y encontrar caminos no convencionales hacia el éxito. Guatles enfatiza que, al mantener una mentalidad próspera y usar técnicas como la visualización y el control de pensamiento, liberas esa creatividad latente. Otro aspecto importante es la acción que sigue a la creatividad. Tener ideas no es suficiente. Es necesario actuar sobre ellas con confianza y determinación. Muchas veces, las ideas que parecen pequeñas o irrelevantes al principio pueden convertirse en grandes oportunidades financieras siempre que tengas el valor de perseguirlas. Así, convertir ideas en riqueza es un proceso que implica no solo el pensamiento creativo, sino también la disposición a seguir tu intuición y actuar sobre las oportunidades que se presentan. Es esta combinación de pensamiento, creatividad y acción la que lleva a la verdadera prosperidad. Para Wayace Wachtles, la intuición juega un papel fundamental en la manifestación de la riqueza. Él cree que, cuando estamos alineados con el flujo de la abundancia, el universo se comunica con nosotros a través de ideas, sentimientos e intuiciones. Estas señales, a menudo sutiles, son la manera en que el universo nos guía a tomar las acciones correctas en el momento adecuado. Sin embargo, escuchar y seguir la intuición no siempre es fácil, ya que a menudo implica correr riesgos y salir de la zona de confort. Wachtles enseña que los riesgos no deben temerse, sino abrazarse como parte natural del proceso de manifestación. La intuición frecuentemente nos lleva a tomar decisiones que parecen irracionales o arriesgadas, pero que están alineadas con nuestro camino hacia la prosperidad. Al confiar en esa guía interna, demuestras fe en el proceso y te abres a las oportunidades que van más allá de tu percepción consciente. Muchas veces, esos riesgos implican dejar atrás viejos patrones de pensamiento o renunciar a situaciones que parecen seguras, pero que en realidad nos mantienen atrapados en la mediocridad. Wachtles afirma que, cuando actúas de acuerdo con tu intuición, incluso si parece arriesgado, el universo se reorganiza para apoyar tu decisión, trayendo a la luz las circunstancias y recursos necesarios para que tengas éxito. La clave para seguir la intuición es aprender a distinguir entre el miedo irracional y la verdadera guía interna. El miedo suele surgir cuando estamos a punto de expandir nuestros límites y explorar lo desconocido, pero es precisamente en esos momentos donde ocurre la mayor parte del crecimiento financiero y personal. Por lo tanto, confiar en la intuición y estar dispuesto a correr riesgos calculados es esencial para conectarte con las fuerzas invisibles del universo y manifestar riqueza de manera significativa. El universo siempre está enviando señales. Depende de nosotros aprender a escucharlas y actuar con valentía. Guayase Huatles creía firmemente que hay una fuerza espiritual invisible que trabaja constantemente para organizar el éxito de todos aquellos que siguen las leyes universales de la abundancia. Esta fuerza, que él describe como la sustancia pensante, es una energía que permea todo el universo y responde directamente a las intenciones y acciones de cada individuo. Cuando te alineas con esta fuerza, comienza a trabajar a tu favor, atrayendo oportunidades, personas y recursos que te conducen al éxito financiero. Esta fuerza espiritual se activa a través de pensamientos y emociones alineados con el deseo de prosperidad. Huatles enseña que, al mantener una visión clara de lo que deseas y al combinar eso con gratitud y acción inspirada, esa energía comienza a reorganizar las circunstancias a tu alrededor. Es como si el universo estuviera constantemente rearranjando eventos y oportunidades para que coincidan con tu intención de éxito. Lo fascinante es que esta fuerza no es solo pasiva, es activa y siempre está en movimiento. Cuando estás alineado con las leyes de la abundancia, no hay necesidad de forzar las cosas a que sucedan. Por el contrario, el éxito comienza a fluir naturalmente, porque el universo ya está organizando todo para que logres tus metas. Sin embargo, este flujo de éxito solo ocurre cuando crees y confías en que esta fuerza espiritual está trabajando a tu favor. Además, Huatles sugiere que esta fuerza espiritual también actúa como una protección contra las adversidades. Cuando estás en sintonía con las leyes universales, incluso los obstáculos que aparecen en tu camino terminan siendo trampolines hacia el éxito, el universo, según Huatles, siempre está trabajando para tu bien mayor siempre y cuando te mantengas alineado con las leyes de la abundancia. Por lo tanto, confiar en esta fuerza espiritual es esencial para permitir que el éxito se organice en tu vida. Cuando aprendes a trabajar en armonía con ella, el universo se encarga del resto. La clave del éxito financiero, según Huayase Huatles, está en el equilibrio entre tres elementos esenciales, pensamiento, gratitud y acción. Cada uno de estos pilares juega un papel crucial en el proceso de manifestación y el verdadero triunfo financiero solo se logra cuando estos elementos están perfectamente alineados y en armonía. El pensamiento, como se discutió antes, es el punto de partida. Representa la semilla de lo que deseas manifestar. Huatles enfatiza que el pensamiento debe ser claro y enfocado y siempre debe estar alineado con una visión de abundancia. Sin embargo, pensar solo no es suficiente. Es necesario alimentar ese pensamiento con emociones positivas y la convicción de que la riqueza ya está en camino. Aquí es donde entra la gratitud. La gratitud funciona como el motor que impulsa el pensamiento hacia la acción. Al ser agradecido, reconoces que lo que deseas ya existe en el universo y que se está moviendo hacia ti. La gratitud también disuelve cualquier resistencia interna, como la duda o el miedo que puede bloquear el flujo de abundancia. Finalmente, la acción es el elemento que concreta el pensamiento y la gratitud. Huatles afirma que la acción debe ser inspirada, es decir, guiada por la intuición y la confianza en el proceso. Actuar con propósito y sin titubear es esencial para que el universo sepa que estás comprometido en manifestar lo que deseas. Cada paso que das, por pequeño que sea, es una demostración de fe y crea el impulso necesario para atraer el éxito. Cuando equilibras pensamiento, gratitud y acción, creas una sinergia poderosa que pone todas las fuerzas del universo en movimiento a tu favor. Este equilibrio es el secreto para alcanzar el triunfo financiero de manera continua y sostenible. Ahora que entendemos los principios centrales de Guayase Huatle sobre cómo manifestar riqueza, la pregunta final es, ¿cómo aplicarlos en la práctica? La buena noticia es que las enseñanzas de Huatle son simples y directas y cualquier persona puede empezar a aplicarlas de inmediato para transformar su vida financiera. Todo comienza con una decisión consciente de cambiar tu mentalidad y adoptar hábitos mentales y emocionales que te alineen con las leyes de la abundancia. El primer paso es practicar el control de tus pensamientos. Esto significa ser consciente de tus creencias y patrones mentales y reemplazarlos por pensamientos que estén en sintonía con la riqueza. Huatle sugiere que visualices diariamente lo que deseas alcanzar imaginando con claridad los detalles de tu vida próspera y creyendo firmemente que ya se está manifestando. Luego, es esencial cultivar la gratitud como una práctica diaria. La gratitud no solo atrae más motivos para agradecer, sino que también mantiene tu mente y corazón abiertos a las oportunidades que el universo pone en tu camino. Huatle sugiere que seas agradecido no solo por las cosas que ya tienes, sino también por lo que aún está por venir. Por último, es necesario actuar. La acción inspirada, como ya se discutió, es el vínculo que conecta tus pensamientos y emociones con la realidad física. Siempre que sientas una intuición o tengas una idea sobre el siguiente paso, no dudes. Toma acción de inmediato, incluso si parece pequeña. Cada acción crea un efecto dominó que te acerca a la riqueza que deseas. Al aplicar estos principios de manera constante, comenzarás a ver cambios significativos en tu vida. La transformación financiera, según Huatle, no es un proceso rápido o instantáneo, sino el resultado de una práctica continua de alinear tu mente, corazón y acciones con las leyes espirituales de la abundancia. ¡Suscríbete al canal!